Vamos a llenarlos de proyectos, es una de las ramas del árbol decisorio, listo. Plan B, mi ley, que está preparando un paquete de decretos y un paquete de proyectos de ley. Bueno, se va a ir mandando nuevamente, nuevamente, uno por uno, los vamos a volver locos. Plan maestro de mi ley tras el rechazo del DNU, confirman que estaría a punto de empezar a pasar DNU por DNU, uno por uno. Por ahora sigue vigente, no cambia nada y este plan B hace que se anule todo lo que hizo el kirchnerismo. Por eso decía, está preparando el plan B mi ley. Está preparando un paquete de decretos y un paquete de proyectos de ley para enviar. En ese mismo sentido, una alta fuente cercana al presidente me dice la de máxima, la peor posibilidad que pueda encontrarse el gobierno. Y me dicen, se va a ir mandando nuevamente, nuevamente, uno por uno. Los vamos a volver locos. Esa es la frase. Los vamos a volver locos. A mí me cuentan que el presidente hoy no estaba con bronca, que hoy estaba tranquilo. Por lo menos eso es lo que es. Que está demasiado tranquilo. Verdad. Porque el presidente está convencido que si soluciona la inflación y también se da el crecimiento, después nos comemos la cancha. Y que de esto no se acuerda nadie. Está igual, Eduardo. Yo creo que hoy vamos rumbo a tener, o sea, la tapa de los diarios de mañana seguramente. Y esto, me imagino yo, ¿no? Que la oposición al gobierno, esto lo va a festejar como festejó la caída de la ley y como si hubieran ganado las presidenciales. Sí. Y mañana, el mediodía, se terminó el festejo. Porque para el gobierno, estos datos, ¿qué cambia en esto para el gobierno? Nada. No porque la ley todavía sigue vigente. Claro, exactamente. La verdad, porque también hay que explicarle a la gente, porque hay mucha gente que hizo cosas basándose en el DNU. Los alquileres. Sí. Todo pleado. Alquileres, registro de automotores, cielos abiertos. Se hizo un montón de cosas. Sí, claro. Que la gente hizo teniendo en cuenta el DNU, o se hicieron cosas teniendo en cuenta el DNU. Y la gente, viste, hay que contarles bien a la gente que hoy, por más que hoy en el Senado caiga el DNU, todavía está vigente. Sí. Falta otra etapa. Por 42 votos, señores, en el Senado se acaba de rechazar el DNU con 42 votos. Ahora la señora Presidente del Senado, la señora Villaruel, tendrá que pasar el expediente, o esta votación, o este tema, a la Cámara de Diputados. O sea, ya un largo peregrinar. A ver, señora, señor, usted preguntará, bueno, ¿y ahora qué? ¿No hay más DNU? No, sí, sigue vigente. Básicamente es eso, doctor. Sí, señor. Está vigente el DNU todavía. Ahora veremos qué pasa desde el oficialismo, si deciden judicializar a la Corte esta votación, teniendo en cuenta alguna mirada que habla de que debería haber tenido 48 votos y no 37, las dos terceras partes. El presidente estaba tan tranquilo, esperando esta resulta. Sabía lo que iba a pasar. Sabía. Y está, aunque el 75% de la clase política no entienda de qué se trata, es nuevo lo de los árboles decisorios y el principio de revelación. Nadie sabe a dónde va a terminar conduciendo el gobierno de Milley. Sigue aplicando su teoría. Esto que explicabas vos recién, Eduardo, de vamos a llenarlos de proyectos, es una de las ramas del árbol decisorio. Listo, caído esto, damos por caído. Sale una rama, caído esto, cae el de diputado. ¿Qué hacemos? Ojo que, esperá, el de diputado es un camino largo. Ya sé. No es el trámite del Senado. El dato fundamental de cara a la gente es que los efectos del DNU, salvo aquellos que hayan sido expresamente, digamos, por la justicia, haberlos puesto entre paréntesis sin aplicación, el resto sigue vigente. Fundamentalmente la ley de alquileres, ¿no? Claro. Fundamentalmente la ley de alquileres. Sigue vigente, esto sigue el trámite. Pero los efectos políticos, a ver, me da la sensación que el presidente dice el corto plazo está manejado por la macroeconomía, la dinámica de la macroeconomía. Lo que me decían hoy en Casa de Gobierno es que mientras el presidente pueda manejar la inflación, bajarla, y logre reactivar esto que pase con el DNU y las leyes, etc. Tiene poca relevancia. Si el presidente puede patear, a través de sus diputados y las negociaciones que logra en la Cámara de Diputados, patear el tema para julio, y logra estabilizar, como dice el presidente, que va a estabilizar la inflación y qué sé yo. Se le diluyen los rechazos. Sí, claro. Se le diluyen los rechazos. Bueno, el gobierno tenía claro que estos iban a ser los meses más complicados en lo económico. Si pasa marzo o abril, según el presidente. Bueno, como acabamos de escuchar, lo van a llenar de proyectos al kirchnerismo. A la UCR, que hoy es kirchnerista también. Los van a hacer laburar más que nunca. Nunca en su vida creo que haya laburado tanto esta gente. Los van a volver locos, dijo el mismo Feynman, como acabamos de escuchar. Y bueno, a laburar. Ese es el camino que querían. Y bueno. Además, van a tardar un tiempo en diputados. No va a ser tan rápido como el Senado, o sea que hoy sigue vigente. Puede llegar a seguir vigente unos meses más. Después pueden sacar incluso un TNU nuevo cambiándole unas comas. Y van a tener que no esperar meses. Y así puede estar meses, y meses, y meses, y meses. El kirchnerismo salió a festejar, no entiendo qué. O sea, es como que estén 0 a 0 y salgan a festejar en el entretiempo. No pasó nada. O sea, solo le dieron una tarjeta amarilla a un jugador del gobierno, por así decirlo. Y salen a festejar eso en el entretiempo. O sea, es como que, flaco, no pasó nada. O sea, para el gobierno no cambió nada. El DNU sigue vigente. Además, se puede judicializar. Como decía, se puede fraccionar infinitas veces. Rukav lo dijo, lo mostré en el video anterior a este. El mismo Rukav decía, bueno, el gobierno dividirá siete temas y le sacará uno por vez. Y si se lo rechazan, le cambiarán las comas, le cambiarán los títulos y lo vuelven a enviar. Realmente, no pasó nada. Por eso, como escuchamos recién, la información que dieron es que mi ley estaba tranquilo. Y que es para estar tranquilo. Los K festejan, pero les dura tres segundos el festejo. No les sirve nada. Además, es un festejo que va en contra de la gente. O sea, festejar la destrucción de la vida de la gente. O sea, la gente está viendo las virtudes del DNI, así que ahora empezar a bancarlo. El mejor ejemplo. Lo que está pasando con la ley de alquileres. La ley de cielos abiertos que vendrían low cost. Y ahora no. O sea, por ahora sí. Pero mientras siga vigente el DNU, y no lo tiran abajo en diputados, la gente va a seguir viendo los beneficios. La gente va a seguir bancando estas ideas y le va a meter presión a la casta política que acaba de quedar más en evidencia que nunca. Y, como bien decían, si mi ley llega a lograr los cambios económicos, si de acá a dos meses empezamos a ver una recuperación contundente en B, como él dice, vemos que la inflación no para de desacelerarse y cada vez va más para abajo, nadie se va a acordar de esto. Va a pasar a ser una pavada la gente a decir, ¿qué? Lo del Senado. Ah, me suena, sí, pero la verdad que me chupan huevos. Yo estoy comprando más comida y tengo el sueldo más arriba. Bueno, si eso llega a pasar, es que hoy lo único que importa es la economía. A la gente, al ciudadano a pie, le chupa huevo lo que pasó con el Senado y que salió una hora a festejar los kirchneristas. No le interesa, no lo entiende, no estoy menospreciando a la gente. Digo, la verdad que la mayoría de la gente, salvo loquitos como yo, o a ustedes que seguramente les interesa este contenido, están un poco más en tema, disfrutan y hasta consumimos esto como entretenimiento. Pero el resto de la gente, el ciudadano común, lo que le importa sea el supermercado y ver qué pasa, a fin de mes recibir su sueldo y ver qué pasa, poder irse de vacaciones, poder comer, tener un techo, pagar un alquiler. Si mi ley se lo mejora, el pueblo va a estar con él. Y bueno, mientras siga vigente este DNI, van a seguir viendo las opciones, van a seguir viendo cómo se vivía antes y cómo se está viendo ahora, cómo están mejorando cosas gracias al DNU. Bueno, principio de revelación no solamente creo que aplique para la casta política, dejándolo ser evidencia, sino que también para la gente, que la empieza a ver. Hablo del que no es votante fanático, que lo banca, que lo votó, digo, el que está dudoso, o el que capaz era de otro partido. Además dejó en evidencia todo esto, la UCR, que es kirchnerismo puro. Bueno, Lustó es el esbirro, el lacayo de Cristina Kirchner. Además fue suministro de economía y casi lleva al país a una guerra civil con el campo, así que... No era nada de extrañar que se terminara dando esta situación. Era obvio. Pero bueno, lo que tiene que dejar tranquilidad a la sociedad, en especial la que banca las ideas de Milley, es que va a empezar a sacar uno por uno, van a buscar la forma, esto no pasó nada, realmente, nada. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate cómodo hasta la próxima. Chau.